Este sábado 11 de diciembre, de 15 a 17 horas, en una actividad virtual, vamos a realizar el quinto encuentro por la historia del departamento Punilla. Encuentro virtual por MIT, gracias a la colaboración de una doctora en historia que maneja ese tipo de cosas, porque yo soy prehistórico para ese tipo de técnicas. Y bueno, vamos a tener en principio un homenaje a historiadores fallecidos, que vos conociste a uno de ellos, porque creo que es familiar tuyo, Francisco Capdevila. Lo recordaremos como a Saúl Bettinotti, también de nuestra zona, y a don Arnaldo Rivadera. Y luego un breve homenaje, no, un homenaje no, perdón, un reconocimiento a la página de Facebook Historia de Punilla, que ya tiene 17.000 seguidores. Nació en el primer encuentro de historia que hicimos en la biblioteca Sarmiento. Lo administra excelentemente la señora Miriam Matiew, y queremos hacer un reconocimiento a eso. ¿Y en cuanto al desarrollo, el contenido, Rubén? Y después vendría un conversatorio, es decir, participación de cada uno de los, de los que quieran participar, pero que tengan conocimiento, de la situación de nuestros archivos municipales. La pregunta concreta es, ¿en qué estado están? ¿Qué información nos brindan? Y el gran interrogante es, ¿nuestra documentación histórica está en peligro? ¿Qué sucedería si eso desaparece? Bien, esto con la intención de que deriven investigación y posterior decisión de ver qué hacer con esto. Claro, en principio hacer como un pequeño diagnóstico de la situación de algunos archivos, que algunos ya me adelantaron. Mira, yo no tengo ni idea de estar como el archivo, no he ido nunca al archivo municipal. Bueno, por favor, acérquense, porque también la idea es poder ayudar, colaborar, al personal que trabaja en archivo, a los municipios, por eso vamos a contar con una magíster y profesora de la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya va a colaborar, va a escuchar los distintos diagnósticos y nos va a dar ciertos tips, como se diría ahora, o consejos, porque a veces todo el mundo quiere digitalizar, pero no cualquiera puede hacer ese trabajo y tiene que ser personas especializadas. Y la idea es también poner en valor y en cuidado nuestros archivos municipales. Y por otro lado, Rubén, poner en valor el trabajo que se viene haciendo con esta serie de encuentros y lo que se ha logrado en el tiempo. Sí, en realidad se ha logrado bastante, queremos seguir insistiendo. El año pasado, por una cuestión de pandemia, lo íbamos a hacer presencial el 25 de abril, pero realmente no pudimos hacerlo y lo hicimos, vamos a hacerlo ahora, la edición 20-21, en forma virtual. Bien, bueno, recordamos, esto va a ser este fin de semana, Rubén. Exactamente, este fin de semana, sábado 11 de diciembre, de 15 a 17 horas, por Google Meet, tanto en Facebook como en distintas redes sociales, y a través de ustedes está también el link de enlace. Gracias. 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 Gracias.